¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños de segundo de primaria? ¿Qué? Muy bien, así me gusta, con muchas ganas de aprender. Me quité el cubrebocas y lo voy a guardar en una bolsita. Recuerda que es muy importante por nuestra salud y la de los demás. El día de hoy el profe Danis nos tiene preparada una clase padrísima en la asignatura Conocimiento del Medio y nuestro tema es el sentido del tacto. Es uno de los sentidos más padres porque nos permite saber qué tan suavecitas son las cosas y los abrazos de nuestros papás y de nuestra familia. ¿A poco no es padrísimo? Vamos a darle la bienvenida al profe Danis. Hola Ale, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días. Buenos días en casa. Permítame un momento. Estamos muy contentas y muy contentos de comenzar esta clase sobre el sentido del tacto. Muchas gracias. Pues vamos a el día de hoy a iniciar una nueva clase más. Espero que ustedes en casa se encuentren bien, niñas y niños que el día de hoy nos acompañan. Hoy en nuestra clase de Conocimiento del Medio vamos a hablar sobre el sentido del tacto. Vamos a reconocer la importancia y la relevancia que tiene este sentido para poder conocer nuestro entorno y algunos aspectos de cómo funciona. Toda esta información la vamos a encontrar en la página 22 del libro del Conocimiento del Medio por si quieres revisarlo o si más adelante cuando contactes a tu maestra o a tu maestro puedan repasar este tema. Muy bien. ¿Tú te imaginas para qué nos sirve el sentido del tacto? Sí. El sentido del tacto se encuentra en nuestra piel. Muy bien. Y yo puedo sentir cuando saludo a alguien o cuando me pongo una chamarra o cuando me pica el pantalón o cuando cae agua y me estoy bañando. Es riquísimo. El sentido del tacto se disfruta en todo momento. Así es. Es muy importante reconocer la importancia que tiene este sentido en nuestra vida y lo relevante que es para entender lo que sucede. ¿Ustedes quieren escuchar lo que prepararon algunas compañeras y compañeros sobre este tema? ¿Quieren saber cuáles son sus ideas previas? Vamos a escucharlos. ¿Quieres escucharlo, Ale? Yo creo que sí. ¿Qué dicen allá en casa? Eso. Vamos a escucharlos. ¿Para qué sirve el sentido del tacto? Para tocar. ¿Qué cosas puedes sentir del tacto? La mesa, las cosas, el cuaderno y los lápices. Hola, mi nombre es Cristel. Voy en segundo de primaria. Estoy en el estado de guerrero. ¿Para qué sirve el sentido del tacto? Para tocar cosas, para tocar cosas, para agarrar cosas. ¿Qué cosas puedes sentir a través del tacto? Piedras, frío, caliente, helado. Hola, soy Camila y pasé a segundo de primaria. Hola, Camila. Camila, ¿para qué sirve el sentido del tacto? ¿Para qué sirve? Esa es una buena pregunta. Para hacerse de olas, chocadas, o hacerse de olas de lejos. Para eso. Camila, ¿qué cosas puedes sentir a través del tacto? Del tacto, cuando toco algo muy caliente, cuando toco algo muy frío, cuando algo está cómodo, cuando algo está raspado, como este sillón que está raspado. Gracias. De nada. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Hugo Joshua. ¿Y en qué año vas? En segundo B. Ok. ¿Te puedo hacer dos preguntas? Claro que sí. Muy bien, Joshua. Oye, ¿para qué sirve el sentido del tacto? Para sentir las cosas. Como si estuvieran duras, granditas, calientitas las cosas. Ok, Joshua. Muy bien. Oye, Joshua, ¿y qué cosas puedes sentir a través del tacto? Como vidrios, mesas, vasos, pósters. ¿Ya vieron? Las niñas y los niños reconocen el sentido del tacto en casi todo lo que hacemos durante los días. Si algo está caliente, si algo está frío, si algo está rasposo, si algo está suave. Exactamente. Como ustedes acaban de escuchar, muchos de nuestros alumnos y alumnas tienen ideas generales del conocimiento del tacto porque desde preescolar han estado trabajando con ellos. A lo largo de la clase, nosotros también vamos a identificar otros aspectos que son importantes reconocer en el sentido del tacto. Porque, por ejemplo, el saber cómo funciona, el saber lo que podemos sentir con nuestro sentido del tacto, nos va a permitir entender mejor lo que nos rodea y de esa manera cuidar nuestro cuerpo. ¡Ah, claro! ¿Te gustaría aprender un poco más del sentido del tacto? Por supuesto que sí. ¿Y ustedes en casa también les gustaría aprender un poquito más del sentido del tacto? Recuerden que toda esta información se encuentra en la página 22 de su libro de texto, Conocimiento del Medio. Hoy vamos a hacer igual que en las sesiones anteriores, un pequeño esquema del sentido del tacto. Para eso vamos a necesitar que tengas preparado tu cuaderno o una hoja y tus lápices y tus colores para que me ayudes a hacer un esquema y puedas recordar este tema para más adelante. ¿Listo? ¡Lista! Bueno, pues vamos a hacer primero un pequeño ejercicio sobre el sentido del tacto. Fíjense bien. Muchos piensan que el sentido del tacto se encuentra en nuestras manos y que solamente a través de nuestras manos podemos sentir. ¿Pero ustedes sabían cuál es el órgano que integra, el más importante que integra el sentido del tacto? Piénsalo con calma. ¿Cuál es el órgano más importante que nos permite sentir las cosas, los abrazos, la temperatura? La piel. ¿Cuál es el órgano más importante del sentido del tacto? De hecho, gracias a la piel nosotros podemos sentir y todo nuestro cuerpo está cubierto de piel. Es decir, ¿alguna vez alguien de tu familia por maldad o por estar jugando te ha hecho cosquillas? Puede ser que te hizo cosquillas en las plantas de los pies o aquí en la cintura porque mucha gente tiene cosquillas en las lonjas, ¿no? Esas cosquillas que sientes las sientes gracias a que la piel recibe muchos estímulos. Por lo tanto, el sentido del tacto no solamente se encuentra en las manos, sino en toda la piel. ¿O alguna vez tu mamá, tu papá, tu familiar, tu abuelita, un tío te ha dado un abrazo, te ha dado un beso lleno de ternura? ¿Te acuerdas cuando ibas a la escuela y llegabas y veías a tu maestra y emocionado llegabas y lo abrazabas? ¿Te acuerdas lo que sentías? ¿Eso que sentías le podía transmitirse a través del sentido del tacto? ¿Alguna vez has abrazado a alguien con mucho, mucho, mucho amor y le has demostrado todo tu cariño a través de ese abrazo? ¡Sí! De hecho, me gusta reconocer ahora que sé que el sentido del tacto se encuentra en toda mi piel, que también me permite saber qué cosas me gustan y qué cosas no me gusta sentir. Por ejemplo, las telas que pican mucho, esas ya sé que no me gustan. Y el sentido del tacto me permite reconocer que me molestan. O hay cosas que me gustan bastante, como un abrazo de mi mamá. Exactamente. Ale nos acaba de decir algo muy importante, porque el sentido del tacto no solamente percibe las sensaciones bonitas, también nos ayuda a sentir sensaciones que nos tienen que mantener alerta. Por ejemplo, ¿alguna vez has tomado algo que esté un poco caliente y has sentido cómo esa temperatura la sientes en tu piel? Bueno, pues eso fue gracias al sentido del tacto. Vamos a organizar toda esta información con muchos ejercicios y con ayuda de un esquema. Entonces, te voy a pedir que me ayudes ahí en casa, tomes tu lápiz, tu color, lo que tú quieras. Puede ser una pluma, puede ser tu lápiz del color favorito y ayúdame a hacer nuestro esquema del día de hoy. Nuestro esquema va a corresponder al tema y el tema es el sentido del tacto. Muy bien. Y entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos del sentido de la vista y que dijimos que el órgano principal era nuestro ojo? Bueno, pues ahora el sentido del tacto. ¿Cuál creen que sea ustedes? Ya lo hemos mencionado. La mano, solamente la mano. Correcto. Es toda la piel. Y entonces, pues aquí va a ser un poco complicado. Sin embargo, ¿qué les parece si hacemos esto? Voy a tratar de dibujar una mano, pero no nada más la mano, sino también el brazo y el brazo va a representar toda la piel de nuestro cuerpo. Entonces, puedo dibujar. Ustedes en casa, si quieren dibujar otra cosa, lo pueden hacer. Recuerden contar bien los dedos porque el otro día me equivoqué y puse seis dedos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco dedos. ¿Listo? Bueno, parece una manopla, pero es una mano. ¿Vale? Muy bien. Y entonces, aquí ya tenemos nuestro... Sentido del tacto. Nuestro esquema del sentido del tacto. Vamos a irlo complementando a lo largo de la clase. ¿Ya lo hiciste tú en casa? No importa cómo lo hagas, no importa si los dibujos no te salen como a mí, lo importante es que tú empieces a desarrollar esa habilidad. ¿Listo? Yo estoy seguro que te pueden salir dibujos muy bonitos. Muy bien. Recuerda, puse la mano, pero también alargué el brazo porque va a representar a toda la piel. Muy bien. Vamos a empezar. ¿Qué cosas podemos descubrir con el sentido del tacto? Sí. Ale, ayúdame aquí, por favor. Ok. Muy bien. Fíjense bien. Yo en esta mesa tengo diferentes objetos. Ya habíamos visto que los sentidos, por ejemplo, la vista nos da un primer acercamiento a la información que tenemos. Pero Ale nos va ahorita a demostrar algo también interesante. Tú también en casa lo puedes hacer. No necesitas tener tantos objetos. Con lo que tienes a tu alrededor, yo estoy seguro que vas a descubrir las mismas sensaciones que va a sentir ahorita Ale. ¿Listo? Muy bien. Bien, vamos a empezar. A ver, Ale, vamos a empezar con algo muy sencillo. Sí. Quiero que, por favor, me ayudes a buscar una textura suave, algo que tú creas que se sienta suave. Observen. Primero, la vista enfoca a diversas cosas y después el sentido del tacto va a entrar en acción para descubrir algo suave. Toquen ustedes, busquen en su casa. Puede ser una mesa, puede ser un cojín, puede ser algo que ustedes crean que es suave. Tóquenlo, siéntanlo, siéntanlo con las manos o incluso lo pueden pasar por su brazo. ¿Listos? Ale, para ti, ¿qué escogiste que es suave? Este muñeco de peluche es muy, muy suavecito. Exactamente. ¿Observan el muñeco que tiene Ale? ¿Me permites, Ale? Muchas gracias. Este muñeco es un muñeco de peluche y el peluche por lo general es suave. Se siente suave y lo que se siente suave, se siente rico. Nos gusta sentirlo suave. ¿Sienten ustedes algo? ¿Tienes a la mano a lo mejor una almohada o quizá tengas también un amigo de peluche como este que yo tengo aquí? ¿Sientes cómo es suave? Muy bien. Ale, ahora ayúdame a buscar algo que sea duro. Algo duro. ¿Qué crees tú que tenemos aquí que es duro? Este avioncito. Muy bien. Ale acaba de encontrar algo duro. Lo duro, lo suave, miren, si yo le aplico fuerza, lo suave se deforma un poco. Pero lo duro, por más fuerza que yo le aplique, no lo puedo deformar. Y si le aplico una fuerza muy, muy fuerte, pues lo voy a romper. Pero observan cómo nuestro sentido del tacto nos ayuda a identificar si algo es suave o si algo es duro. Entonces ya tenemos un primer elemento que podemos incluir en nuestro esquema. ¿Se les ocurre cuál es? Muy bien. Nuestro sentido del tacto nos ayuda a identificar texturas. Las texturas nos dicen cómo son las cosas. Cuando las sentimos podemos saber la textura. Otra cosa que podemos sentir con la textura es si es algo rugoso, algo rasposo. ¿Observas algo rasposo, Ale? Sí, este par de esponjas para lavar trastes son bastante rugosas. Exactamente. Una nada más. Muchas gracias, Ale. Yo estoy seguro que en casa tienen algo parecido a esto. Con naque podemos lavar los trastes. Hay que ayudar a la casa a hacer la limpieza. Recuerden, ayudar siempre en las responsabilidades de la casa. Esta parte es más rugosa y tú la sientes. Si tú la sientes, sientes como que raspa. ¿La puedes sentir? Tú puedes identificar a lo mejor en tu casa tienes algo que sea igual. Que raspe. ¿Alguna vez has estado en el patio de la escuela y te has caído en alguna actividad? ¿Y te raspas? ¿Cómo se siente el piso? ¿Se siente rasposo? ¿Es agradable o desagradable esa sensación que puedes sentir? ¿Cómo la sientes tú? Ale, ¿alguna vez has sentido algo rasposo? Sí, creo que sí. Hay un tipo de paredes que cuando pasas la mano hasta sientes así, que te hace como una pared rasposa. Exactamente. Por lo general, este tipo de sensaciones las vamos a encontrar en cosas que son muy duras. Las paredes, por ejemplo, el piso o algunos objetos como el que acabo de mostrar, que nos permiten, esa forma nos permite realizar algo. Por ejemplo, esa fibra me va a ayudar a limpiar muy bien los trastes cuando tengan mucha grasa. Y las paredes son rugosas y están duras porque requieren de mucha fuerza para poder proteger. Muy bien. Entonces, vamos a poner aquí en nuestro esquema, vamos a agarrar otro color, que las texturas que yo puedo sentir, puede ser suave, puede ser duro. ¿Qué otra cosa piensan que puedo sentir como textura? Piénsalo con calma. Recuerda que estamos aprendiendo. Date un momento para observar todo lo que hay a tu alrededor. Y si existe alguien contigo, si hay una persona contigo, puedes preguntarle qué otras texturas puedes encontrar cerca de ti. ¿Qué tal algo rugoso? Muy bien. O algo liso. Muy bien. Gracias, Ale. Fíjense bien, el sentido del tacto tiene muchas terminales nerviosas, es decir, podemos sentir a lo largo de nuestra piel. ¿Te gustaría saber un poquito más de cómo funciona el sentido del tacto? Sí, me gustaría mucho. Es muy interesante. Cada vez esto se pone más interesante. Bueno, pues la maestra Laura nos preparó una cápsula que estoy seguro les va a gustar. En esta cápsula, ella nos describe de manera general algunas cosas del sentido del tacto. Vamos a escucharla y a ver qué más aprendemos para complementar nuestro esquema. ¿Alguna vez te has pinchado con una planta? ¿Puedes distinguir cuando hace calor o frío? ¿Sentir la suavidad del algodón aún si tuvieras los ojos cerrados? Claro, todo gracias al sentido del tacto. Nuestra piel es el órgano más grande que tenemos, ya que cubre todo nuestro cuerpo. Y al igual que una cebolla, tenemos capas en nuestra piel. La epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es la primer capa que nos protege de bichos, hongos y bacterias. Tiene poros por donde respira y saca el sudor cuando hacemos ejercicio. Luego, la dermis. Es la segunda capa donde se encuentra la sangre y unos receptores. Unas antenitas de la piel que reciben la información y nos dicen que estamos tocando. De qué tamaño es, su temperatura. Le dicen al cerebro, oye, esto está frío, oye, esto pica, oye, esto es muy suave. La hipodermis nos ayuda a mantener la temperatura del cuerpo. De ahí nace el vello, como la raíz de las plantas. De igual forma le indica al cerebro qué estamos tocando, su tamaño o su temperatura. Por ejemplo, si tomo un chocolate caliente, pero muy, muy caliente, el sentido del tacto me dice al cerebro muy veloz, rápido, suéltalo, te vas a quemar. Es muy importante que cuidemos nuestro sentido del tacto. Recuerda lavar tus manos por 20 segundos y así evitaremos que todos los gérmenes y bacterias contaminen nuestro sentido del tacto. Espero que te haya gustado esta cápsula. Adiós. Creo que ahora con la explicación de la maestra Laura tenemos una idea mucho más clara de cómo es que funciona el sentido del tacto, profe Dondanis. Así es. El sentido del tacto, como nos han estado explicando, el sentido del tacto nos puede ayudar a entender el entorno. Bueno, fíjense, ya vimos que nos ayuda a reconocer texturas, suavidad, dureza, rugosidad o que algún objeto esté liso. Pero no solo eso, también el sentido del tacto nos ayuda a identificar temperatura. Aquí, en este vaso, yo tengo un hielo. Le voy a pedir a Ale si lo puede tocar un momento y que nos ayude qué siente cuando lo toque. Está muy frío. Se me duermen los dedos. ¿Alguna vez ustedes han tocado un hielo? ¿Qué sienten cuando lo toman? ¿También sienten que se les duermen los dedos cuando lo están agarrando? Muy bien. Eso es porque el sentido del tacto nos ayuda también a identificar diferentes temperaturas. Y Ale, ¿para qué crees que nos pueda servir identificar diferentes temperaturas? Bueno, además de que nos puede ayudar a disfrutar, por ejemplo, de un tecito caliente, un chocolate caliente, o un raspado más frío, a sentir todo esto, creo que también nos puede ayudar a tener cuidado. Si de pronto sentimos algo que está muy caliente, así como ahorita yo sentí el hielo que estaba muy frío, mi cuerpo inmediatamente me dijo, ¡ay, no lo toques tanto! Lo mismo con el calor. Exactamente. Otra de las funciones del sentido del tacto es sentir temperatura. Y sentir la temperatura es muy importante porque el sentido del tacto, a través de lo que yo siento, puedo tener la precaución de no arriesgarme. Es decir, como decía Ale, cuando ella siente el frío y el sentido del tacto dice, ¡cuidado! Y entonces inmediatamente puede alejar la mano. Lo mismo pasa cuando alguien está usando fuego, una vela, un cerillo o la estufa. Si yo, puede ser que no me haya percatado de esa luz que está indicando que algo está caliente, a lo mejor si acerco un poquito mi mano o cuando toco algo que está demasiado caliente, automáticamente mi sentido del tacto dice, ¡aléjate porque te puedes quemar! Entonces, vamos viendo que el sentido del tacto me ayuda a identificar temperaturas. O cuando han escuchado ahora que está de moda cuando su mamá dice, ¡tienes temperatura! y te pone la mano en la frente, ¿no? Ya ven que las mamás tienen su termómetro en la mano y o los familiares o la abuelita o la tía o quien te esté cuidando y nos tocan la frente. Muy bien, aparte de las texturas, la temperatura, ¿qué otro elemento nos ayuda a identificar el sentido del tacto? Vamos a ver. Ale, te pido un favor. Sí. ¿Me puedes decir si hay algo que sea, que puedas identificar? A ver, cierra tus ojos, a ver, y yo te voy a decir que toques esto y ahorita olvídate de la textura. Ahora quiero que te enfoques en la forma. Observen lo que hace Ale con lo que le acabo de dar. Ella está cerrando los ojos y está tratando de identificar qué forma tiene ese objeto. Ale, ¿qué forma tendría ese objeto? Es un rectángulo. Es un rectángulo, muy bien. Gracias Ale, puedes abrir los ojos y verificar que es un rectángulo. Muy bien, ahora vuelve a cerrar los ojos Ale, porque te quiero dar otro objeto. Aquí lo tienes y siente por favor, ¿cómo se siente? ¿Qué forma puede tener la tapa del objeto que te acabo de dar? ¿Qué tipo de forma crees que pueda tener? El objeto es como un cilindro. Es un cilindro, muy bien. Y la tapa es un círculo. Es un círculo, muy bien. Gracias Ale, puedes abrir los ojos y ustedes en casa busquen algo, busquen un objeto o en este momento cierren sus ojos y si tienen algo ahí pueden tratar de sentirlo y una vez que lo toquen, sientan. ¿Qué sienten? ¿Sienten una forma ahí? Puede ser una forma alargada, puede ser una forma cuadrada, puede ser una forma circular. ¿Qué sienten? El sentido del tacto nos ayuda a identificar formas. Formas. Muy bien. Pueden escribirlo en su esquema que ustedes están elaborando. Vamos a ver qué llevamos hasta ahora este momento. También, el sentido del tacto tiene un órgano que es la piel y la piel nos rodea todo nuestro cuerpo. Gracias al sentido del tacto yo puedo sentir texturas. Algo suave, algo duro, algo rugoso, algo liso. También me ayuda a identificar temperaturas, lo frío o lo caliente. Y eso me ayuda a no dañar mi cuerpo. También me ayuda a identificar formas. Si yo, por ejemplo, estoy en una habitación donde no puedo ver, entonces el sentido del tacto, cuando yo voy con las manos, voy tocando y me puedo ir desplazando. ¿Y saben algo más importante también? ¿Se acuerdan que en la sesión anterior les hablaba sobre algunas niñas y niños que no pueden ver? Ellos aprenden también a través del sistema Braille, como este libro que yo tengo aquí. En este libro, por ejemplo, si ustedes alcanzan a ver, tiene unos puntitos que son el relieve con el cual a través de la yema de los dedos los niños pueden leer. Observen ustedes cómo este libro tiene relieve. Este relieve ayuda a las personas que no pueden ver, las personas ciegas, a poder leer lo que vienen en los textos. Entonces, el sentido del tacto, fíjense bien, nos va a ayudar a identificar texturas, a identificar temperaturas, a identificar formas y a algunas personas que no cuentan con el sentido de la vista, les va a ayudar a poder leer. Esa es la importancia del sentido del tacto. ¿Qué te pareció? Muy, muy importante y muy interesante. ¿Ustedes, niñas y niños, tenían idea de que el sentido del tacto estuviera en toda nuestra piel y no solo en las manos? ¿Y sabían lo importante que es para protegernos, por ejemplo, de no chocar, de no quemarnos, de ponernos un suéter cuando hace frío? Me ha gustado mucho la clase de hoy, profe Danis. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Nosotros, recuerden que podemos seguir practicando nuestros esquemas. Espero que les haya gustado la clase y que repasen con sus maestras y sus maestros. Hemos terminado nuestra clase de conocimiento del medio. Recuerda que el tema de hoy fue el sentido del tacto. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ahora no se muevan de sus lugares porque continuamos aquí en Aprende en Casa 2. Pero antes de esa clase, ya sabes, ponte de pie. Vamos a movernos un poco. Vamos a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la página conalitej.com.mx. Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la página conalitej.com.mx Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la página conalitej.com.mx ¡Gracias!